Este miércoles, talleres sectoriales con los vecinos para enriquecer la propuesta a los edusi. Una empresa de plásticos estudia ubicarse en el polígono industrial de Guadarranque. Dos Santos y Halloween comienzan a vivirse en varios puntos del municipio. El PSOE de San Roque acoge un curso de comunicación y redes en la Casa del Pueblo. El Partido Popular hace seguimiento del estado del Hospital de la Línea. Sean bienvenidos al informativo de Canal San Roque Televisión correspondiente al lunes víspera de festivo día 31 de octubre. Comenzamos. El local de la Peña Flamenca San Roqueña, en los altos del Mercadona, acogerá este miércoles a partir de las 5 de la tarde la jornada participativa ERUSI, una serie de talleres sectoriales con los que enriquecer la propuesta que se enviará a la segunda convocatoria de estas ayudas europeas. Se ha invitado a colectivos y ciudadanos de todo el municipio, aunque principalmente de las barriadas de Los Olivillos y Montsusarte y zona de Vallecillo, Luján, donde se pretende circunscribir el proyecto. Este miércoles tendrá lugar una jornada participativa EDUSI, en el local de la Peña Flamenca San Roqueña. Esta jornada ha sido organizada por la Delegación de Participación Ciudadana que preside el concejal David Ramos. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha recordado que quieren conseguir esta financiación de 5 millones de euros para los próximos seis años, a los que se sumaría otro millón aportado por el Ayuntamiento. Para ello es imprescindible redactar un proyecto que cumpla con todos los requisitos. Uno de ellos es contar con una amplia participación ciudadana a la hora de aportar ideas. Indicó que la zona de Los Olivillos, Simón Susarte y Vallecillo, Luján, agrupa unas 500 viviendas, muchas de ellas de medio siglo de antigüedad. Por lo tanto, se precisa una actuación integral que podría ser abordada con esta inversión total de 6 millones de euros. El alcalde hace un llamamiento a la responsabilidad de colectivos y vecinos para participar en estos talleres sectoriales, donde aportar ideas que contribuyan a conseguir un proyecto que podría mejorar la calidad de vida de miles de sanroqueños y sanroqueñas. El Ayuntamiento está poniendo en marcha herramientas para propiciar la participación ciudadana en la redacción del proyecto que se presentará a la segunda convocatoria de las Ayudas Europeas de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Así, se ha incluido en el portal web municipal sanroque.es un buzón de sugerencias en el que los ciudadanos podrán aportar ideas para la mejora principalmente de los barrios de Simón Susarte y Los Olivillos, donde se pretende actuar con estas ayudas. También se ha colgado una encuesta con el mismo fin. En cuanto a estas jornadas del miércoles, comenzarán con la bienvenida a cargo del alcalde, del teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez y del concejal de Participación Ciudadana. A continuación comenzarán las distintas mesas de trabajo sectoriales. Para participar es necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico participacionciudadana arroba sanroque.es o llamando al teléfono 956-780106 extensión 2316. En la primera parte de las jornadas, hasta una pausa sobre las 7 de la tarde, en cada una de las mesas se expondrán las distintas temáticas y se realizará un primer diagnóstico, mientras que en la segunda parte se trazarán estrategias y se esbozarán sus desarrollos. Hay que recordar que las conclusiones de estos grupos de trabajo se completarán en otras jornadas a cargo de mesas de trabajo transversales, en las que también participarán los distintos colectivos ciudadanos. La estrategia San Roque Integra se centra en los barrios de Simón Susarte y Los Olivillos, buscando su integración en el casco histórico. Se toma como referencia el eje que constituye el Parque Simón Susarte en la calle Vallecillo Luján, incluyendo la mejora del Parque del Elegido, buscando también la mejora de la calle La Plata y su conexión con el centro histórico a través de la plaza de Espartero. Una empresa dedicada a materiales plásticos plantea ubicarse en el polígono industrial de Guadarranque, lo que podría suponer la creación de hasta 55 puestos de trabajo. Así lo ha indicado el alcalde, Juan Carlos Ruivoix, tras entrevistarse con responsables de esta firma portuguesa. Una empresa planea ubicarse en el polígono de Guadarranque. El primer edil explicó que en el área de urbanismo tienen en marcha una unidad de consolidación de proyectos con la que pretenden dar facilidades a los promotores e inversores que se plantean elegir San Roque para implantarse. En este caso se trata de una empresa portuguesa de carácter industrial que está buscando una ubicación para una planta de plásticos, embalajes y reciclaje. La inversión tiene dos fases previstas, la primera de 15 millones de euros y con la creación de 35 puestos de trabajo, y una segunda con una inversión superior a los 25 millones y que supondría llegar hasta los 55 empleos. El alcalde espera que la ubicación geoestratégica de San Roque y la sinergia que supone contar con materias primas prácticamente sin costes de transporte pueda hacer interesante que esta empresa se ubique en San Roque. Bien, hemos tenido contacto en esa línea del área de urbanismo, de consolidación de proyectos, en esa unidad de que los promotores e inversores que quieran buscar el mejor lugar para que su inversión tenga éxito sigan eligiendo San Roque. En este caso se trata de una actividad industrial de una empresa portuguesa que viene estudiando dónde ubicar la inversión en cuestiones de plástico, de embalaje, de reciclaje y donde parece que la sinergia que pudiera provocar con la hoy empresa Indorama, ayer empresa más conocida como la Seda o anteriormente Esman Chemical, que pueda ser un atractivo para que erradique su inversión en nuestro municipio. Una inversión que tiene previstas dos fases, una primera fase de algo más de 15 millones de euros y lo que es más importante con una creación de empleo de 35 personas. Estamos dando todas las facilidades, también poniendo a disposición los recursos que ofrece la Junta de Andalucía para que se instale la empresa en nuestra comunidad autónoma y más concretamente en nuestro municipio, en San Roque, en ese polígono industrial de Guadarranque y que se pueda llevar a cabo no solo la primera fase que ya he comentado, sino una segunda fase que tendría unos picos de empleo de 57 trabajos en total, las dos fases, y una inversión superior a los 25 millones de euros. Ahora mismo es cuando se viene estudiando la ubicación. Espero que la empresa no encuentre otros atractivos en otros lugares porque creo que la ubicación geoestratégica que tiene el municipio de San Roque, la sinergia positiva que le puede dar el contar con la materia prima prácticamente sin necesidad de contar con transporte. Creo que puede hacer interesante el que se ubique en San Roque, donde va a encontrar un Gobierno que va a poner todas las facilidades para que desde el respeto al medioambiente tengan la certeza en la inversión de lo que se pueda realizar, se pueda consolidar y todo ello en un nuevo paso de seguir generando actividades productivas de carácter permanente que posibiliten la llegada de nuevos empleos en nuestro municipio y, en este caso, que sean como los del casino, que vengan para quedarse y no que sean empleos temporales. El Gobierno va a seguir atendiendo a estas empresas, a estos promotores, a todos los que quieran ubicarse en San Roque, va a realizar un estudio pormenorizado de cada uno de esos proyectos y siempre que cumplan con la legislación medioambiental, con la legislación urbanística, vamos a tratar de consolidar el que se puedan quedar aquí y también para ello utilizaremos los fondos y recursos que pone a disposición en la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía para que cuenten con los recursos necesarios tanto en materia de subvenciones como en materia de préstamos y que se pueda hacer una realidad y que mandemos mensajes positivos a los ciudadanos desempleados de San Roque. Comisiones de fiestas, ampas y distintos colectivos de las barriadas han organizado actos como motivo de Halloween este fin de semana. Tanto el Ayuntamiento como distintos colectivos han preparado hasta el martes diversas actividades como motivo del Puente de Todos los Santos. Las festividades de Todos Santos y Halloween comienzan a vivirse en el municipio. La Comisión de Fiestas de Taraguilla y la empresa Diviértete organizan una mega fiesta Halloween. En la tarde del viernes a las cinco se pusieron en marcha distintas atracciones como un circuito de karts, futbolín humano y atracciones hinchables. A continuación hubo animaciones con personajes y a las siete se abrió el Castillo del Terror denominado Las Hermanas de Goyadas. El sábado las atracciones se abrieron a mediodía en Taraguilla. A las dos se degustó una paella gratuita. A las seis hubo un concurso de disfraces infantil y a las siete volvió a funcionar el Castillo del Terror. En la estación de San Roque la Comisión de Fiestas con la colaboración de distintas asociaciones y empresas de la barriada organizaron el sábado actividades para celebrar tanto Todos Santos como Halloween. A partir de las cinco y media funcionó un mercadillo y hubo animación y música ambiente, así como un hospital del terror y un concurso de disfraces con tres categorías, individuales, parejas y grupos. El sábado 29 y a partir de las ocho y media la Comisión de Fiestas de San Enrique organizó The Green Circus, una actividad terrorífica con motivo de Halloween. Los adultos contaron con una barra exterior. Por otro lado, las ampas de los colegios del municipio han organizado actividades para los más pequeños. Los ediles Belén Jiménez y David Ramos visitaron algunas de las actividades. En San Roque Casco se llevará a cabo el tradicional Mercadillo de Tosantos en la tarde-noche del lunes. La Delegación Municipal de Mercadillos, que dirige la Teniente de Alcalde Mercedes Serrano, organiza para el lunes 31 el Mercadillo de Tosantos, en el que se venderán productos típicos de estas fechas, como frutos secos y dulces, así como regalos y objetos de artesanía. Comenzará a las cinco y están previstas animaciones y pasacalles. Los más pequeños tendrán su momento a las siete y media con un concurso de disfraces de Halloween y a las ocho y media con un cuentacuentos infantil terrorífico. Colabora la Delegación de Participación Ciudadana, que dirige el Edil David Ramos, la Asociación de Artesanos Ambulantes del Campo de Gibraltar y las empresas municipales Emadesa y Multimedia. Asimismo, la Delegación de Bibliotecas, que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena, organizó para la tarde del viernes la primera sesión de su actividad Cuentos de Cine, en la que se proyectó, a partir de las seis, una película de temática acorde a estas fechas, Mi Novia Cadáver. Este lunes 31, además, en la Alcaldía de Puente Mayorga, ha tenido lugar una sesión de cuentacuentos con el título de Cuentos Tenebrosos de Monstruos Espantosos. También este lunes, la Comisión de Fiestas de Torreguadiaro organizó, en el local de la Asociación de Mujeres La Charca, una fiesta en la que, a partir de las seis, habrá animación, juegos y pintacaras, entre otras actividades. El próximo 4 de noviembre, los sindicatos, con representación en el área de gestión sanitaria, mantendrán una reunión para establecer nuevas medidas de presión ante el déficit de infraestructuras sanitarias en el campo de Gibraltar. Luis Vinelli, el responsable de Sanidad Uso Andalucía, confirmó que la reunión a la que han sido convocada la Junta de Personal y Delegados Sindicales de Distrito servirá para fijar una fecha para la citada en marcha, si así se concreta, y que partiría desde el actual Hospital de la Línea hasta el futuro Hospital Comarcal. Va a ser una medida reivindicativa para llamar la atención, según Binelli, y en donde estará representado todo el personal de Distrito de Atención Primaria y de los dos hospitales de la Línea y Algeciras. La vicepresidenta de Cultura de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Marina García Peinado, y el ministro gibraltareño y miembro fundador del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños, John Cortés, han clausurado las decimoterceras jornadas de historia del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños, que han venido desarrollándose en el John McIntosh Hall de Gibraltar durante el presente fin de semana. 23 años han transcurrido desde la celebración de las últimas jornadas del Instituto de Estudios en Gibraltar. Coincidiendo con lo manifestado por el director del Instituto, García Peinado mostró su voluntad de volver a Gibraltar en un breve periodo de tiempo, con el objetivo de presentar las ponencias y conclusiones desarrolladas en estas jornadas en el nuevo número de la revista Almoraima. Asimismo, la vicepresidenta culminó su intervención, alentando a los presentes a continuar profundizando en la investigación académica en el campo cultural. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto principal de San Roque de la Comandancia de Algeciras detuvieron a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas. Los hechos tuvieron lugar cuando el propietario de una nave ubicada en el polígono Incosur de Campamento, San Roque, cuando se disponía a realizar la apertura de la misma, observó la puerta de acceso forzada, comprobando cómo habían sustraído del interior 38 kilos de cobre y varias herramientas que guardaba en el lugar, tres máquinas de corte radial, una máquina de soldar y una máquina de corte. Como el propietario del cobre personaliza con una marca el material que compra y almacena, hizo un recorrido por diversas chatarrerías del campo de Gibraltar, localizando en una de ellas, situada en el término municipal de los barrios, el material sustraído con sus marcas. Una vez presentó la correspondiente denuncia y participó en las gestiones practicadas a la Guardia Civil, estos lo corroboraron e iniciaron las gestiones tendentes a la detención del autor. El puerto de Tarifa reabrió el domingo tras haber permanecido cerrado el viernes y el sábado debido al temporal de levante que azotó al estrecho de Gibraltar, según detalló la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, con lo que volvió a funcionar la línea entre el puerto tarifeño y Tanger Ciudad. Hasta el domingo los viajeros que querían llegar desde la península al norte de Marruecos o viceversa, tuvieron que hacerlo en la línea que enlaza Algeciras con Tanger Med. Un total de 220 turistas de la ciudad de Cádiz han realizado una visita guiada a los atractivos de la ciudad, que fue organizada por la oficina municipal de turismo que dirige la teniente de alcalde Dolores Marchena. Los turistas que almorzaron en San Roque tuvieron antes, en la plaza de Arma, un saludo de la edil de turismo que agradeció la visita a la ciudad. Los días 3 y 4 de noviembre de 2016, la UGT del campo de Gibraltar realizará en el Hotel Reina Cristina de Algeciras las primeras jornadas comarcales de industria y desarrollo sostenible. Esta iniciativa tiene como objeto crear un foro donde se pueda debatir abiertamente sobre la industria y su desarrollo sostenible, así como su crecimiento armonizado. Tras esta información entramos en página política. El PSOE de San Roque ha acogido en la mañana del sábado un curso de comunicación y redes que ha organizado la ejecutiva provincial del partido y en aras de potenciar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo en los municipios. Dicho curso se realizó en la sede del partido en calle Poeta Miguel Hernández. Se trata de una actividad formativa puesta en marcha desde la ejecutiva provincial del partido, destinada tanto a cargos públicos como a militantes en general, donde participaron cargos institucionales del PSOE de la comarca. A nivel municipal asistió el secretario general de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado de otros miembros del PSOE de San Roque, donde se invitó a militantes y simpatizantes. El curso tenía como fundamento mejorar en la formación de cara a la comunicación a través de las nuevas tecnologías. El secretario de comunicación del PSOE de Cádiz, Fernando Silva, indicó que la intención era mantener un contacto directo con los compañeros del partido para compartir formas de actuación del PSOE a través de las redes sociales. Es un contacto directo con compañeros y compañeras que están implicados o que tienen cuenta en redes sociales para desarrollar o compartir impresiones y formas de actuar y de llevar el mensaje socialista a todos los rincones que sea posible. Las redes sociales, no hace falta que lo digamos, son hoy un instrumento muy valioso en la relación de las personas y como no, como también la política es vida, también en la relación de la política con esos ciudadanos. Eso es lo que pretendemos, reunirnos con compañeros y compañeras y proyectar, compartir también impresiones sobre lo que se está haciendo de cara al presente y también de cara al futuro. Por su parte, el responsable de redes sociales, Javier Gutiérrez, recordó que el objetivo es trabajar desde el ámbito municipal, comprobando la labor del PSOE en los distintos municipios donde está gobernando el partido y, sobre todo, cómo están llevando a cabo las políticas sociales a través de las nuevas tecnologías. La finalidad de estos cursos a nivel comarcal y territorial es marcar una hoja de ruta a la hora de trabajar lo que vienen a ser las políticas socialistas a nivel municipal y poder trabajar conforme al trabajo que se está realizando, que no es poco, desde hace 15 meses, desde que la diputación es del Partido Socialista, pues además el trabajo que se está realizando en las distintas comarcas y, sobre todo, en los municipios donde estamos gobernando. Un claro ejemplo es San Roque, donde precisamente lo que queremos vender es las políticas sociales que se realizan y, sobre todo, los avances que nuestra ideología, por una manera de decirla, permite a la raíz de las redes sociales, que es prácticamente la manera como los ciudadanos o los habitantes de nuestro municipio tienen la facilidad de compartir impresiones. Y entonces eso es lo que queremos trabajar. Y miembros del Partido Popular han girado visita al Hospital de la Línea. Los diputados andaluces piden a la Junta una pronta respuesta a los problemas del centro y las necesidades de personal y recursos. Mientras, que reclaman la agilización de la apertura del nuevo hospital y una planificación del traslado. Los diputados andaluces del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, Teresa Ruiz Sillero y Jacinto Muñoz, junto al presidente del PP de la Línea, Nacho Macías, y otros miembros de la dirección local del partido, han visitado esta mañana el Hospital de la Línea para hacer seguimiento del estado de este equipamiento. Los dirigentes populares han pedido al Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía que dé respuesta a los problemas del centro y las necesidades del personal y recursos para garantizar una asistencia sanitaria de calidad a los usuarios. Asimismo, han reclamado agilización en la apertura del nuevo hospital de la línea y una planificación del traslado para concretar los plazos y las necesidades del personal, con el objetivo de evitar alteraciones en la prestación del servicio. Los diputados andaluces avisan que estarán vigilantes para que los campos gibraltareños disfruten de una asistencia sanitaria de calidad. La barriada de Campamento contará con una nueva zona comercial alrededor de un restaurante de una importante cadena de comida rápida. Así lo ha anunciado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, tras mantener un encuentro con un responsable de la inversión cifrada en dos millones de euros y que posibilitará la creación de 20 empleos. Campamento va a contar con una nueva zona comercial alrededor de un restaurante de una importante cadena de comida rápida. El primer edil explicó que en el área de urbanismo cuentan con una unidad destinada específicamente a atender a los distintos promotores que se plantean invertir en San Roque, un municipio que sigue siendo un espacio de confianza, un lugar donde las inversiones tienen éxito. Están actualmente trabajando en la aprobación de un nuevo estudio de detalle que afectará a Campamento, concretamente la carretera que nos une con el municipio de La Línea y que se conoce como Calle Real y junto a la calle Los Gilgueros. Por primera vez en el municipio se requiere instalar una zona de restauración de comida rápida. Se trata de una inversión de más de dos millones de euros y lo que es más importante supondrá la creación de 20 puestos de trabajo. Desde la unidad de urbanismo y más concretamente de la de estudios de proyectos venimos tratando y conversando con distintos promotores que quieren invertir en San Roque. San Roque sigue siendo un espacio de confianza, un espacio de certeza y un lugar donde las inversiones tienen éxito. Entre otras, ahora mismo estamos trabajando en la aprobación de un estudio de detalle nuevo en la zona de Campamento, en la carretera que nos une con el municipio de La Línea, más conocida como la calle Real, donde por primera vez en el municipio de San Roque se quiere alojar una zona de restauración de comida rápida, que está ahora mismo, como digo, en fase de recibir uno de los informes de carretera. Y finalmente se podrá aprobar un estudio de detalle antes de que finalice este año 2016 que permita una inversión de más de dos millones de euros y lo que es más importante una creación de 20 empleos en esa nueva zona comercial. Zona comercial que tendrá varios apartados. El principal, lo que va a ser la locomotora, el motor de esa zona, que es ese restaurante de comida rápida, que no hace falta desvelar aún la marca comercial que lo tendrá. Y que vendrá a compañía de otras actividades comerciales en ese espacio. Un espacio en los alrededores de la calle Real junto a la calle Los Helgueros y que va a permitir un nuevo asentamiento, en este caso comercial, que posibilite generación de empleo y que siga generando nuevas expectativas a los más de 3.600 desempleados que siguen siendo los que marcan el norte de la dirección del Gobierno municipal. La Delegación de Obras y Servicios ha intensificado el trabajo en los cinco camposantos del municipio durante las últimas semanas para que presenten el mejor aspecto posible en estas jornadas de recuerdo a los fallecidos en la festividad de los fieles difuntos. El Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, ha visitado a lo largo de la mañana los cinco cementerios, acompañado por otros ediles. Todos los camposantos del municipio están a punto para el Día de los Difuntos. El Teniente de Alcalde, José Antonio Rojas, comentó que se trata de un día muy especial. Explicó que desde el equipo de gobierno tienen un compromiso por mejorar los cementerios y se han hecho varias cosas, aunque queda mucho todavía por hacer. Pero las felicitaciones de los ciudadanos por el estado de los cementerios están ahí. Visitando los cementerios del municipio en una fecha muy especial, Dos Santos, donde existe una especie de tristeza superada, donde nos estamos juntando con muchos vecinos y vecinas de nuestro pueblo para recordar nuevamente a nuestros familiares que ya han fallecido y venimos aquí a hacerle nuestra ofrenda de flores y a poner sus lápidas lo mejor posible. En esa nosotros venimos trabajando, seguimos haciendo los mantenimientos en todos los cementerios, como decía, del municipio. Y en esta jornada especial hemos abierto los cementerios desde el día 26 de octubre hasta el día 2, con una jornada donde no se van a cerrar los cementerios hasta las 6 y media de la tarde, para que, como decía, los ciudadanos puedan entrar y poder poner sus nichos de la mejor de las maneras sin encontrar ningún contrapies. Una jornada, como decía, entrañable, porque parece ser que ya a mi edad me va haciendo ver lo que es estos santos distintos. Encantado de ver tanta gente dentro de nuestros cementerios. Haciéndoles esa ofrenda, ese homenaje a los que nos han dejado. Yo solo quiero agradecer el comportamiento que estamos viendo cívico de los ciudadanos y espero que en los años venideros vayan encontrando las diferencias, las mejoras que este equipo de gobierno tiene intención de realizar en todos los cementerios. Desde el pasado 26 de octubre y hasta el día 2, los cinco camposantos existentes en el municipio de San Roque tienen horarios especiales de apertura a los ciudadanos, de 8 a 6 y media ininterrumpidamente. En los cementerios del Casco, Puente Mayorga, Estación y los dos de Guadiaro, el municipal y el de la iglesia, se han realizado algunos trabajos de jardinería, pintura y algo de albañilería. Se trata de edificios muy antiguos, cuyo mantenimiento, aunque es continuo, precisa de actuaciones puntuales para descentrar los espacios públicos, sobre todo de cara a estos días en los que la afluencia es masiva. Y viene ahora la publicidad. Hacemos una pequeña parada y volvemos enseguida. La película Cake del británico Magnus Irving ha sido la ganadora de la quinta muestra de Cine Super 8 que durante todas las semanas se ha venido desarrollando en la Sala de Proyecciones Quimera del Palacio de los Gobernadores. Se trata de una actividad organizada por la Delegación Municipal de Cultura que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. Según la decisión del jurado, la cinta Cake del británico Magnus Irving obtuvo el primer premio consistente en 10 cartuchos de filmación Super 8 y trofeo. El concejal David Ramos, que asistió en representación municipal, entregó el premio a Irving, quien dijo que había participado en la muestra aprovechando su estancia en una ciudad que junto a su gente le atrajo sobremanera agradeciendo este premio. La película Aleluya del español Pacheco Iborra logró el segundo premio Quinova consistente en el telecinado de alta calidad de una película de Super 8 y trofeo original en cerámica de Sargadelos. El tercer premio Hotel Holiday Inexpress consistente en un fin de semana en el hotel de dicha cadena en el campo de Gibraltar o en el de Bilbao para dos personas y trofeo recayó en el film espectro cromático del español Albert Alcoz. El público asistente el miércoles y jueves a las proyecciones decidió con sus votaciones conceder el premio a la empresa Retrolab Cinema consistente en el procesado de cuatro cartuchos Super 8 blanco y negro reversible y trofeo exclusivo a la película Girasoles del argentino Jeff Zorrilla. En el capítulo de menciones especiales se concedieron al español Ignacio Benedetti por la cinta La noche de San Juan, al alemán Stefan Moeckel por la película Bergegen y al español Rodrigo Miró por el film The Green Files, organizaba la Delegación Municipal de Cultura y la Asociación Fotográfica San Roqueña Afosan. Colaboran las empresas Quinova, Retrolab Cinema, Holiday Inexpress, Ergil, Multimedia y Emadesa. Un total de 16 películas procedentes de Alemania, Argentina, Inglaterra, México, Italia y España se presentaron a concurso, cintas que se proyectaron en las jornadas del miércoles y el jueves. La muestra comenzó el lunes con la proyección de un clásico de Alfred Hitchcock, 39 escalones, mientras que el martes se dedicó a dos películas andaluzas, en retrospectiva y a un documental taurino rodado en los años 60 en Algeciras y San Roque. Tras la entrega de premios del viernes se proyectaron los films ganadores. El Ayuntamiento de San Roque estuvo representado el pasado viernes por la noche en la presentación de la Asociación Roja Directa creada para luchar contra la erradicación de la homofobia dentro del deporte. Un colectivo creado por el árbitro Jesús Tomillero. En este acto que tuvo lugar en la línea también se concedieron unos premios a personas y entidades que se han distinguido en este ámbito. Una representación del Ayuntamiento de San Roque asistió en la noche del viernes a la presentación de la Asociación Roja Directa creada para luchar contra la erradicación de la homofobia dentro del deporte. La teniente de alcalde Mónica Rojas y la concejal María Teresa Benítez asistieron al acto en el que también estuvieron representadas varias asociaciones y administraciones. La presentación corrió a cargo de Rubén García y se contó con la actuación de Rebeca Moss. Jesús Tomillero creó este colectivo tras ser objeto de agresiones por haber reconocido su identidad sexual, además de distintos ataques y amenazas en las redes sociales. Entre los objetivos de esta asociación están la realización de campañas de sensibilización de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. En el deporte, partidos de fútbol provinciales contra la ley de gays y lesbianas, luchar por la instauración de una ley contra la homofobia en el deporte, actividades lúdicas en los barrios con transversabilidad de género, actividades multiculturales, actividades en centros escolares y formación, entre otros. Una veintena de jóvenes de toda la comarca han participado este pasado sábado en el Espacio Joven del Alameda Alfonso XI en el primer torneo Infinity Campo de Gibraltar en el que se han disputado partidas de este juego de guerra de mesa muy popular entre los jóvenes. Las partidas se han desarrollado de 10 a 20, 30 horas con dos rondas por la mañana y otras dos por la tarde. El número de plazas se había limitado a 16. La delegación de juventud que dirige el concejal David Ramos ha colaborado en el primer torneo Infinity, que cuenta con el patrocinio de la empresa Eminis de la Línea. Ramos se acercó a media mañana al Espacio Joven para saludar a los participantes. El organizador del evento, Pablo Benavides, señaló que son 16 personas de todo el campo de Gibraltar, aunque había gente interesada de Sevilla, Málaga, que por motivos personales no han podido venir. Agradeció a la empresa de Eminis que ha colaborado y al concejal de juventud que les ha facilitado este espacio para este torneo y para los jóvenes de San Roque conozcan este juego. Estoy organizando el primer torneo de Infinity a nivel del campo de Gibraltar, con jugadores de todo el campo de Gibraltar, gente que viene de fuera también. Es el primer torneo, como he dicho, y esperamos organizar muchos más torneos en San Roque y hacer que este hobby crezca en esta zona. El edil de juventud apuntó que este colectivo de jóvenes les había demandado un espacio para poder desarrollar esta actividad que a través de la empresa Eminis, ubicada en el campo de Gibraltar, ofrece. El primer torneo de Infinity del campo de Gibraltar que se está desarrollando aquí en el Espacio Joven de San Roque, a través de un grupo colectivo de jóvenes que nos vinieron demandando un espacio para poder desarrollar esta actividad a través de una de las empresas ubicadas aquí en el campo de Gibraltar, que es Eminis, a la que doy las gracias por esa aportación tanto de los premios como de algunas de las piezas que hoy se pueden jugar aquí. Acaban de comenzar, es un juego basado en el Wargame, en el que este concejal tampoco tenía mucho conocimiento, pero poco a poco pues nos vamos informando de este nuevo mundo, de este mundo que se nos abre en el Espacio Joven para dar la posibilidad a otros jóvenes de conocerlo y de así desarrollar más actividades. Infinity es un juego de guerra de mesa en el que se utilizan miniaturas temáticas de ciencia ficción para simular combates futuristas. Infinity recrea las operaciones de acción directa, misiones de apuestas altas en el frente de batalla o detrás de las líneas enemigas. Los jugadores dirigen un pequeño grupo de soldados de élite seleccionados por su adecuación a los parámetros de la misión a la mano. En cada batalla es una composición diferente y la creación de un equipo eficaz de miembros de diferentes regimientos. Jesús Pérez Priego, Raúl Mena y Antonio Jesús Benítez han sido los vencedores absolutos de la sexta Maratón Sierra del Arca, una carrera de bicicletas de todo terreno, BTT, que se ha disputado este sábado con salida y llegada en la estación de San Roque. Un año más, la participación ha sido masiva, más de 300 ciclistas a los que no pareció afectarles el calor ni la dureza del recorrido. Este sábado se disputó el sexto Maratón Sierra del Arca de BTT. El teniente de alcalde de Estación Taraguilla Miraflores, Juan Manuel Ordóñez y los concejales de deportes Antonio Navas y de Juventud David Ramos asistieron tanto a la salida de la prueba como a la entrega de trofeos que se realizó en la Plaza San Bernardo de la Estación. La organización de la prueba corrió a cargo de la Agrupación Ciclista San Roqueña y colaboraron la Delegación Municipal de Deportes, voluntarios y varias empresas. El teniente de alcalde de zona, Juan Manuel Ordóñez, señaló que esta prueba le trae muchos recuerdos, pues hace ya seis años que se inició cuando era concejal de deportes y siguen trabajando y va teniendo cada vez más auge. Esta edición de la Mountain Bike de Sierra del Arca, una prueba que quizás me trae muchísimos recuerdos, recuerdo de que hace ya seis años que esta prueba se hizo cuando yo era delegado de deporte y mira, sigue con este auge, están trabajando constantemente año tras año, aumentando cada vez más los participantes, una prueba que es única en el campo de libertad, una prueba que tiene un enclave como todos conocemos precioso y la cual pues muchos de los participantes vienen evidentemente a hacer una prueba tan bonita y tan espectacular. Más de 300 participantes, un gran logro y desde aquí evidentemente tengo que felicitar al cruz ciclista que es el organizador de la Agrupación de la Estación de San Roque y luego evidentemente también, como no, a todos los técnicos y trabajadores de la Delegación de Deportes junto con mi compañero Antonio Navas que ya lleva dos años en la Delegación de Deportes y sigue manteniendo estas pruebas y está incluso poniendo otras pruebas ya no solo con el ciclismo sino con otras actividades deportivas en la cual pues está dando bastantes resultados y está potenciando todo el desarrollo que puede hacer en cada una de las zonas donde se practica estas pruebas. Navas explicó que la carrera tenía un recorrido de 72 kilómetros y unos 1.300 metros de desnivel y añadió que había superado el número de participantes de la anterior edición con más de 300. El edil destacó que la carrera ha discurrido por importantes enclaves naturales y paisajísticos en parajes como Almoraima, la finca Alcaidesa, Pinar del Rey y Sierra del Arca. Un maratón de Sierra del Arca con la Escuela Asociación Ciclista San Roqueña como organizadora más de 300 participantes en un enclave natural como es este pulmón del campo de libertad cada vez una prueba deportiva con más usuario, con más aceptación en el mundo del ciclismo este año con más de 372 kilómetros a partir de 16 años y esperemos que siga creciendo esta prueba en nuestro municipio y seguimos colaborando con esta asociación. Los vencedores de cada prueba fueron en Sub-23 Fernando González, Máster 60 Antonio Segura, Máster 50 Carlos Ariza, Máster 40 Femenino María Araceli Ramos, Máster 40 Manuel Serrano Gil, Máster 30 Femenino Ana Guerrero, Máster 30 Jesús Pérez, Junior Pablo Franco, Elite Femenina Mónica Urona, Elite Raúl Mena y cicloturistas Juan Manuel Serván. Se entregó también un trofeo a la primera mujer clasificada, Maray Araceli Ramos, al primer corredor local, Diego San Palo y al club más numeroso, el Club Ciclo Manilva. La prueba se inscribe en el circuito provincial de Cádiz de BTT Maratón, puntuable para el ranking andaluz. Unas 40 dupletas masculinas y femeninas han participado en el sexto concurso a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, organizado por el Club de Petanca Miraflores. Los concejales de Deportes, Antonio Navas y Participación Ciudadana David Ramos han saludado a los participantes. Miraflores acogió este fin de semana el sexto concurso de Petanca a beneficio de Esclerosis Múltiple. La presidenta del Club de Petanca de Miraflores, Tamara Martín, se mostró encantada de poder organizar de nuevo este torneo que se ha desarrollado en las instalaciones del Club de Miraflores y destacó la participación de jugadores llegados desde otros puntos de la geografía. Ha tenido 40 dupletas, tenemos, me parece que son 12 de mujeres y 28 de hombres. Vienen de Jimena, han venido hasta de San Pedro, de San Pedro, Algecira, Taraguilla y la línea y Miraflores. Esto lo hacemos todos los años para lo que es el tema de la esclerosis múltiple, para recaudar dinero para ello, para la asociación. La inscripción de los jugadores va íntegra para la asociación, más aparte el tema de las tapas. Las tapas son donadas por los socios del club y la gente que han querido colaborar, los mismos enfermos de esclerosis también traen tapa, traen tarta, traen de todo. Todo lo que se recaude en la comida, la bebida, lo que es la comida va íntegro para la asociación de esclerosis múltiple. El presidente de la asociación de esclerosis múltiple del campo de Gibraltar, Javier Cozar, agradeció tanto al club de Miraflores como a los jugadores, al ayuntamiento, a la asociación de veteranos del aire y a sus propios socios, la colaboración para desarrollar este evento solidario que está siendo un éxito de participación. Agradecí una vez más al club de Petanca Miraflores y al ayuntamiento de San Roque por colaborar con la asociación de esclerosis múltiple del campo de Gibraltar en la sexta edición del concurso de Petanca Benéfico que se hace para nosotros y, bueno, nosotros, como no puede ser de otra manera, agradecidos y aquí estamos apoyando en todo lo que sea posible y haga falta. Esperamos que el día, ya estáis viendo las pistas, que están todas llenas, que el día, el tiempo está acompañando, que pasemos un día agradable y que, bueno, que se pueda recaudar lo máximo posible. Desde aquí invito a toda la ciudadanía, que tenemos un ambigú con tapas, con precios solidarios, a un eurito todo, agradecer a todos los voluntarios del club de Petanca Miraflores, a todos los jugadores que se inscriben porque si no, no sería posible, y a la asociación de veteranos del ejército del aire que están también aquí apoyándonos y colaborando, trabajando codo con codo con nosotros. El concejal de deportes, Antonio Navas, felicitó al club de Petanca de Miraflores y a los jugadores por su participación en este evento solidario. En un acto más de la asociación de Petanca de Miraflores, un acto solidario con la asociación de esclerosis múltiple del campo de libertad, como hemos visto, es un ambiente familiar aquí en Miraflores con un enclave que es la solidaridad, la solidaridad con esta asociación. Hemos visto como la gente disfruta y colabora con esta asociación año tras año, es el sexto año y esperemos que siga poquito a poco consolidándose este tipo de actos benéficos. Durante todo el día ha funcionado un ambigú con tapas y postres variados gracias a la colaboración voluntaria de los miembros del club de Petanca y de ADEM, todo a precio muy populares. Colaboraban las delegaciones municipales de obras y servicios, seguridad ciudadana, deportes, protección civil, participación ciudadana y asuntos sociales, así como la asociación de vecinos de Miraflores, la panadería Ortiz Castilla, supermercados Ruiz Galán, Mesón La Posada y Millán, distribuciones Romera Tapia, Sociedad Limitada y distintos medios de comunicación de toda la comarca. Pese al esfuerzo, el club deportivo San Roque no pudo este domingo con su homónimo de Lepe a domicilio de este en un partido donde los de Sergio Vena se esforzaron con nueve jugadores que tuvieron ocasiones claras que no llegaron a materializarse. La ciudad de Lepe acogió el decimoprimera jornada de liga para el grupo 10 de tercera división que enfrentaba al club deportivo San Roque de Lepe contra el club deportivo San Roque. Tras una primera parte sin frutos, los locales Camacho y Equedo llegaron peligrosamente sin anotar, mientras que los visitantes aguantaron el tirón sin avanzar en la portería contraria. En la segunda mitad, Igor Rocha lograba el 1-0 en el minuto 50 y siete minutos más tarde, Hornillo lograba el segundo que desarticuló al San Roque gaditano, que posteriormente se quedó sin el capitán Antonio Cintas por expulsión y cuyos remates no entraban, hasta que Mario de una falta logró un cañonazo que supuso en el minuto 67 el único tanto a favor de los visitantes. Varias ocasiones más tuvieron lugar para los de Mena, incluso dos que hubieran cambiado el rumbo del partido a falta de diez minutos del final. Con dos llegadas muy claras de los rojillos, en una de ellas con remate al palo de Luisma, el técnico club deportivo San Roque, Sergio Mena, reconoció que se falló en ocasiones claras y destacó el esfuerzo, ya que el vestuario se quedó con nueve jugadores. La verdad que no había fortuna o suerte en los últimos diez minutos. Yo creo que el equipo ha hecho todo lo posible por empatar el partido, incluso cuando ya teníamos nueve jugadores en el campo. Pero bueno, hemos fallado dos ocasiones claras, la del poste, que igual nos hubiese dado un empate y bueno, no ha podido ser. Yo solo puedo felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho con la calocacía, con diez jugadores, gran parte del partido, después con nueve. Bueno, son derrotas las que, bueno, nos puede fortalecer anímicamente porque el equipo ha hecho todo lo que podía hacer para intentar empatar el partido. Tras quedarse sin sumar, el club deportivo San Roque baja al décimo séptimo puesto con los ocho puntos que tenía y espera que cambie el rumbo de su fortuna con el próximo encuentro que será en casa contra el Sevilla Fútbol Club C. Los equipos de primera y segunda andaluza Cádiz del municipio, el Guadiaro y el San Bernardo empataron este domingo contra sus rivales. El Club Deportivo Guadiaro y el Trebujena Club de Fútbol buscaron la victoria en un partido digno de mención, que se quedó en un justo empate final a dos. La afición ha felicitado a los rojillos del Valle del Guadiaro y a los visitantes por el enorme esfuerzo físico derrochado. El Guadiaro se encuentra en el quinto puesto con 15 puntos y se marcha a Villamartín el miércoles para jugar a mediodía contra su Unión Deportiva. Por su parte, el Sándber también empató contra la Unión Deportiva Torrecera en el municipal Sánchez-Portela, pero a cero, donde ninguna de las ocasiones supuso un giro del partido para ambos conjuntos. Los gaditanos, los de la Estación de San Roque, han caído al sexto puesto con 14 puntos y recibirán también el miércoles a mediodía al filial del Conil Club de Fútbol en el Alberto Umbría. Vamos a finalizar con música la del grupo Estravagantres que presentó su disco en la sede de Verdemar Ecologistas en Acción. El portavoz de la asociación, Alfredo Valenci, indicó que los miembros de este grupo siempre están colaborando con Verdemar y era más que justo cederles la sede. Con ellos finalizamos esta mañana. Esta noche la apuesta de largo de los Estravagantres que editan su primer álbum y bueno, Verdemar Ecologistas en Acción no tiene más que agradecerle al grupo, al trío campo giblertareño, el que no solo nos deleite con su música, sino que también apoye pues causas que nosotros hemos tenido en estos últimos años y que ellos siempre se han prestado en colaborar con nosotros, en venir a tocar. La apuesta de largo, los protagonistas son los Estravagantres con su disco Los Labios Chumberos y nosotros, bueno, pues no hemos tenido más que cederle local, por supuesto, para que ellos sigan ensayando, presenten su disco y de alguna manera potenciar y apoyar, bueno, pues grupos como este, con un grupo emergente en la comarca del Campo de Libertad que falta hacer de este tipo de grupos y por supuesto todo lo que sea música en esta comarca, que siempre ha sido muy rica, por cierto, pues apoyarla en todo lo que podamos. El tiempo previsto para este martes será de cielos cubiertos aunque sin apenas riesgo de lluvia ya que la probabilidad será solo de un 20%. Las temperaturas no variarán con 17 grados de mínima y 21 de máxima. Volverá el levante fuerte sobre todo en las proximidades del Estrecho. Este miércoles talleres sectoriales con los vecinos para enriquecer la propuesta a los edusi. Una empresa de plásticos estudia ubicarse en el polígono industrial de Guadarranque. Dos Santos y Halloween comienzan a vivirse en varios puntos del municipio. El PSOE de San Roque acoge un curso de comunicación y redes en la Casa del Pueblo. El Partido Popular hace seguimiento del Estado del Hospital de la Línea.